Hola, este vídeo está patrocinado por la página Fútbol 24 Shop, tu página de camisetas de fútbol de la temporada 24-25. Me han mandado una camiseta que os voy a enseñar, y es esta del Bayer Leverkusen, actual ganador de la Bundesliga. Con el entrenador ahí, Xavi Alonso. Mirad. Tremenda. Así es que me la voy a poner para hacer este vídeo. Recordad que abajo en la descripción tenéis la página web, un código de descuento EA, con el 8% y por pedido mínimo de 79 euros, gastos de envío gratis. Iré a echar un ojo porque está... Tremenda. Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de A, S, M, R. Bienvenidos un día más a mi canal. Pues en el día de hoy vamos a estar haciendo la quiniela jornada número 8. La 7 se nos ha ido porque la han partido, ha sido muy rara y no ha habido quiniela. Entonces pues vamos a hacer la de la jornada número 8. El comentario con más like del vídeo anterior ha sido el de Manuel Parra, que nos dice, si soy el tío con más likes, Juan tendrá que grabar una ASMR que dure una hora. Bueno, pues amigo Manuel, eso está hecho. Este domingo tenéis un vídeo de una hora de ASMR, ¿vale? Además que lo pondré sin anuncios para que podáis dormir muy relajadamente, ¿de acuerdo? Pues hecho. Y poco más. Deciros, bueno, que tengo la camiseta del Bayern, actual campeón de la Bundesliga. Me la ha mandado la página Fútbol24shop. Así es que muchísimas gracias. Abajo en la descripción tenéis todo lo que necesitáis, ¿vale? La página web, código de descuento. En la anterior quiniela pues tuve, de las dos columnas, en unas 7 aciertos fue lo máximo que pude sacar, con 3 aciertos en el IG8. La verdad que fue una quiniela bastante complicada. Hubo muchas variantes. El Atlético de Madrid empató, bueno, muchas variantes. Entonces, es verdad que fue complicada. De hecho, no ha habido acertantes del penal 15 y hay bote de un millón de euros. Así es que a ver si lo podemos conseguir. Vamos a hacer esa quiniela y ya sabéis que el comentario con más like en este vídeo saldrá en el siguiente, ¿de acuerdo? Así que dejad vuestro comentario y machacad ahí la gente que os guste. Comentario que más os guste, pues le dais al like, ¿vale? Vamos a ello. Al ataque. Vamos a ver. El Getafe a la vez. Bueno, pues el Getafe juega en casa. El a la vez ha jugado en tres semanas y estuvo a punto de empatarle al Madrid perdiendo 3-0. El Getafe, el pobre, es que no tiene equipo. O sea, este año me parece que va a estar muy complicado que el Getafe se salve. Vamos con el a la vez. Podría ser un empate, pero es que le vi cositas al a la vez el otro día. Rayo Vallecano, Leganés, derbi madrileño. Yo creo que en casa el Rayo es muy favorito. Le voy a poner un 1. Real Sociedad, Valencia. Pues dos equipos que están muy mal, que necesitan la victoria sí o sí. Veo algo más favorito a la Real porque juega en casa. Ah, el otro día me dijeron que si le he dado por aquí a los pronósticos más apostados, me salían, pero no. No salían. Entonces nada. El Valencia, es que el Valencia es que no juega a nada. El otro día estoy viendo el partido. Quedó 0-0. Y es que... Real Sociedad. Osasuna, Barcelona. A ver, es cierto que el campo de los Osasuna nunca se le ha dado bien al Barça. Pero yo creo que este Barça es muy diferente. Entonces, voy con Barça. Celta, Girona. Euro-Celta contra el Girona, que el pobre también. Bien, pues voy a ir con el Celta. Un 1. Porque el Girona, es que no. No me da confianza este año. Atleti Club, Sevilla. Pues mira. Esto es un partidazo. Que yo creo que el Atleti ganará en casa al Sevilla. El Sevilla es verdad que está... El otro día también ganó al Valladolid. Me gusta mucho Luquevacchio. Muy rápido. Pero... Como equipo, el Atleti va a ganar. Betis Español. Muy mal el otro día el Betis. Que perdió contra los Osasuna. Y además, en casa creo que también era. No puede volver a perder el Betis en casa. Contra el Español, el Pañol. Que juega bien, pero... No creo que el Betis vaya a perder otra vez. Villarreal Las Palmas. Pues un 1. Muchos 1, ¿eh? Mirandés Huesca. El Huesca. El otro día me gustó. Voy a mirar en la aplicación que tengo el Huesca como va fuera de casa. Porque en casa es verdad que es... Es fuerte, pero fuera... A ver, lo que ha ido haciendo. Perdió. Ganó. Ganó. Empató. Y el Sporting de Gijón en casa. A ver cómo va. Ganó. Empató. No, perdón. Empató. Sí, sí. Perdió. Veo más favorito. Al Huesca. Un 2. Ah, perdón. Mirandés. Estoy mirando. Se me ha ido. Espera, espera. Espera, porque esto puede cambiar. Hay que mirar el Mirandés. Pero a mí me da que no lo vamos a cambiar. Que se va a quedar así. Me da a mí que se va a quedar así. A ver. La aplicación que yo miro se llama Fodmo. Vale, que... Me lo preguntan en los comentarios. Y ahí pues te vienen varias estadísticas y la verdad que está muy chula para seguir todos los partidos. El Mirandés en casa. A ver. No va mal el Mirandés. Octavo en liga. Y los últimos partidos en casa ganó al Albacete empató contra el Zaragoza. Ganó al Córdoba. Y ya está. y entre ellos el Caracara aquí dan favorito al Mirandés. Caracara 5 victorias para el Mirandés 7 victorias para el Huesca 2 empates. La última vez gana el Huesca 0-3 al Mirandés. Empate a 1 gana el Huesca 1-0 empate Huesca 4-0 Huesca favorito al Huesca en los últimos partidos. Sporting Zaragoza otro partidazo Zaragoza bien solo ha perdido un partido fuera de casa y ahora y ahora a a Gijón vamos a ver voy a mirar el Caracara de estos dos yo aquí pondría un 2 la verdad que pues también dan favorito al Sporting 11 victorias para el Zaragoza 4 victorias para el Sporting 7 empates fuera de casa el Zaragoza empate contra el Sporting gana Sporting y gana Zaragoza gana Zaragoza pues cualquier cosa puede pasar a ver la previa el Sporting ha marcado 5 goles en 5 últimos partidos Jonathan Duvasin ha creado el mayor número de grandes oportunidades para Sporting 3 y Dani Keipo tiene el mayor número de tiros a puerta por partido para Sporting 2 el Zaragoza ha marcado 7 goles de los últimos 5 partidos pues todos como visitantes de esta temporada y Mario Soberón es el mayor goleador de la competición un 2 me han convencido Málaga Elche Málaga Elche muy igualado todo el Málaga ha marcado 6 goles de los últimos 5 puesto 2 en casa esta temporada y no ha perdido en 14 partidos al Málaga el Elche ha marcado 6 goles en 5 partidos no ha marcado en 3 partidos fuera de casa puesto 2 en casa el Málaga gana Córdoba Racing de Ferrol me gusta mucho como jugó el Córdoba aunque perdió el otro día contra el Huesca Racing de Ferrol está abajo en el barro a ver el cara a cara de estos dos a ver que nos cuentan el Córdoba ha marcado 6 goles en 5 partidos no ha perdido en 8 partidos en casa y Ander Jordi tiene el mayor número de tiros a puerta por partido para Córdoba Racing de Ferrol ha marcado un gol de los últimos 5 partidos no ha ganado un partido en 9 intentos no ha marcado en 3 partidos fuera de casa Córdoba claro todo esto luego puede pasar cualquier cosa pero oye Oviedo e Ibar es que es tan complicada la segunda división yo pondría el Oviedo a ver el Oviedo ha marcado 4 goles en 5 partidos Aaron Escandel tiene el puesto 3 en paradas por partido de la competición que es el portero Jaime Soane tiene el mayor número de tiros a puerta para el Oviedo 1,7 el Ibar ha marcado 8 goles en 5 partidos puesto 2 en casa esta temporada no ha perdido en 6 partidos el Ibar quinto el Oviedo el 12 el Oviedo juega en casa es verdad que al Oviedo parece ser que le falta gol el Ibar va marcando muchos goles Dios no sé qué hacer aquí un 2 un 2 cara cara Oviedo 0-2 0-0 Ibar 4-3 Oviedo empate Ibar bueno lo voy a dejar así un 2 Racing de Santander Cartagena el Cartagena ha despedido a Abelardo va a venir un nuevo entrenador dicen que un nuevo entrenador victoria segura pero el Racing de Santander creo que va primero entonces pues tengo que ponerle un 1 vale esa sería la primera columna vamos con la segunda bueno ponemos el penal 15 Atlético de Madrid Real Madrid 2-1 para el Atlético de Madrid sí vamos con la segunda columna a ver Getafe a la vez le voy a poner una X por si acaso Rayo Vallecano Leganés es un 1 Real Sociedad Valencia X Osasuna Barça 2 Celta Girona 1 Atlético Sevilla 1 Betis Español X Villarreal Las Palmas 1 Mirandés Huesca 2 Sporting Zaragoza 1 Vamos a jugar ahora un poquito aquí Malaga Elche 2 Córdoba Racing de Ferrol X Oviedo Oviedo Ibar aquí voy a poner ahora un 1 y el Racing de Santander Cartagena 1 Bueno Ah, yo le elige 8 A ver, yo creo que el Alavés le va a ganar al Getafe El Rayo Vallecano al Leganés El Barcelona El Celta El Celta El Villarreal El Villarreal y el Racing de Santander ¿A qué me falta uno? Pues el Huesca Ese sería mi elige 8 Bueno gente pues aquí está mi quiniela No sé si vosotros pondríais supongo que sí alguna variante me lo dejáis en los comentarios y como siempre digo el comentario con más like saldrá en el próximo vídeo ¿Vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo